buenas noches hola mis queridas hermanas cómo están una vez más estamos aquí en mi canal suma clima vida nutrición y más como ven tengo mis lentes de noche y ya que no puedo ver de noche pero bueno aquí estoy una vez más en mi canal algo pequeñito para contarles acerca de mi punto de vista antes de irme a dormir son viernes las 11 de la noche más o menos 11 y 25 minutos y les quería hacer una pregunta acerca de lo que ustedes piensan de las vacunas para el COVID que la gente se están dando de la Pfizer de la Mederma y la Johnson yo no estoy en contra ni en pro con ellas cuando me llegue la hora para yo ponérmela me la voy a poner si la necesito las personas que la necesiten se le pueden poner y si se sienten seguras pues adelante yo tengo muchas familias que se han puesto la Pfizer que se han puesto Moderma y tuve a mi semana mayor hace dos semanas atrás que se puso la Johnson & Johnson pero lastimosamente esa semana que ella se la puso su cuerpo le reaccionó un poquito mal ella estuvo comprando y de pronto como que se le fueron los se le fueron las cabras como dice Gigi y no y perdió el sense de donde estaba entró ansiedad y estaba confundida fue un día bien estresante justamente fue el día de cumpleaños de ella que fue el 18 de abril el día donde yo hice una fiesta aquí en la casa con todos mis hermanos anyway esa fue la ella se ella fue y se tomó la Johnson & Johnson y como ustedes saben la Johnson & Johnson es solamente una vacuna la Moderma y la Pfizer son dos vacunas hoy día mi sobrinito con el que vivo se fue a tomar la primera vacuna porque se va para Nueva York se va a ver a su familia y le han dicho que se ponga la vacuna se puso la Pfizer estaba un poquito ahí tranquilo cuando llegó pero ojalá que no le han dado Tylenol para que se mejore porque le puede dar un poquito de fiebre que se yo bueno de mi punto de vista yo no me la voy a poner por ahora hasta que me toque gracias a Dios tengo salud a me cuido mucho mediante mi buena alimentación comiendo muy bien alimentando muy bien ejercitando muy muy bien no tomando toxinas no tomando alcohol no tomando pastillas y como ustedes saben siempre estoy con mi licuados y mis cosas y mis cosas que preparo ahí en mi canal para limpiar mi sistema digestivo mi sistema circulatorio mi sistema inmunológico para mantenerme lo más fuerte que yo pueda quería que ustedes quería que ustedes me digan cuál es su punto de vista ya sé que muchas de ustedes ya se dieron su su vacuna las dos vacunas a personas una vacuna y enhorabuena les deseo todo lo mejor desde el fondo de mi corazón porque espero de que espero de que esas vacunas funcionen de verdad al 100% para todos en general porque cuando me llegue la hora y yo me la tenga que poner pues me la voy a tener que poner porque hasta para salir del país nos la van a pedir pero solamente les quería decir a ustedes de que la diferencia entre la pfizer mederma y la johnson y johnson ya la johnson y johnson la están quitando del mercado porque tiene demasiados efectos hay como siete siete mujeres que han fallecido por infartos convulsiones y y cosas malas que les han pasado por eso yo y mi familia no preocupamos cuando mi hermana cecilia se puso la johnson y johnson pero gracias a dios ya está mejor solamente fue la semanita seguro que fueron por los nervios por lo que yo he escuchado y como soy trabajadora social y he leído y he leído mucho dicen que estas vacunas para el cobert no son sugeribles para personas que sufren de los nervios yo sufrí de los nervios por muchos años como ustedes saben sufría de depresión ansiedad y todas esas cosas gracias a dios ya no sufro nada de esas cosas por eso no la tomo no quiero tomar la vacuna por la misma razón de que me siento muy bien gracias a dios me siento saludable y mientras yo esté saludable y cuidándome por supuesto pues enhorabuena otra cosita que les quería decir acerca de las vacunas ya que hablé de la faiza de la moderna de la johnson a la johnson ya la van a retirar gracias a dios en este país en los eeuu la están dando en todas partes y ahora cualquiera puede ir a walgreens a que es una tienda de farmacia o cbs y te la dan a los niños de 14 15 años con el permiso de los padres van y le dan la vacuna y yo respeto mi sobrino que tiene 18 y ya justamente él fue con su papi para que se la pusieran a faiza ya veremos cómo se siente mañana espero que se sienta bien pero de la johnson y johnson yo no se les recomiendo por lo que le pasó a mi hermana y por los casos que yo he visto y porque la están retirando el mercado porque tiene los side effects como se dice los efectos secundarios de lo que puede pasar con el cuerpo inmunológico especialmente como dicen de que no es bueno para una persona que sufre de los nervios porque porque te altera los nervios mucho más y como yo soy terapista y soy trabajadora social sé cómo esas cosas trabajan por eso por eso yo sé de que para mí no sé cómo mi cuerpo cuando me la pongan vaya a reaccionar me puede dar convulsiones me puede dar qué sé yo por eso por ahora no lo pienso poner hasta que pase un poquito más de tiempo pero en igual son las tres vacunas bendito sea dios que este país es tan grande y tan y tiene muchas reservas están dando este vacunas a todo el mundo está viniendo gente de todo el mundo para ponerse las vacunas yo sugeriría al presidente a biden de que como tenemos tantas vacunas y le están literalmente regalando hay parques donde tú vas frente a supermercados y tú vas y pones su nombre y te dan la vacuna la copia la faizer la moderna todas ellas te la dan sin tener que hacer papeleos cuando hace dos meses todo el mundo se volvían loco y lo que le pasó a pepillo cuando vino por acá y todo ese escándalo hace dos meses todo el mundo se volvía loco por ponerse la vacuna y ahora está en todas partes bendito sea gracias a dios en este país en mi país está horrible en perú las cosas están horribles porque los casos siguen subiendo lo que yo sugería sugeriría a este país que es bueno y de una manera u otra siempre siempre está tratando de ayudar a los hermanos latinos y de otras partes deberían de donar unos millones de vacunas para los países que están bien pobres en sudamérica centroamérica méxico que necesita la vacuna para personas que están ya mayorcitas que tienen diabetes que tienen enfermedades el que si la necesitan en esto yo sí estoy de acuerdo y me gustaría que este país aquí el presidente bayern con como ya tenemos tanta porque literalmente las están regalando en todas partes en todas en todas las farmacias las hay hasta en lugares fuera del supermercado hay puestecitos donde le están dando aquí a un bloque de mi casa hay un lugar que se llama latinos y ahí la están dando hay a cualquiera que pasa en la cover ahora moderna que yo me quedé en shock como se puede decir pero bueno es algo que aquí en este país está pasando me gustaría que este país pues donde un par de millones de vacunas porque tenemos suficientes vacunas a países secundarios centroamericanos sudamericanos que se lleva a los países más importantes que la necesitan por las estaciones económicas que están pasando como mi país como perú como colombia como méxico como todos los lugares que sería muy bonito ese es mi punto de vista que sería muy bueno porque estamos en tiempo para ayudarnos nosotros y mucho más si hay extra vacunas porque no ayudar a los prójimos especialmente en estos tiempos que estamos tan duros y muchas gentes están falleciendo y mucha gente está preocupada en mi país hay gente que están muriendo amigos de mis de mi juventud que están muriendo cada semana porque no hay oxígeno nos llevan al hospital y ahí es horrible la situación gracias a dios en este país ya paró y algo que yo si no estoy de acuerdo con muchos y muchas personas de ustedes que viven aquí en los eeuu de que ya esta semana aquí en la florida disantes es el el gobernador dijo de que ya no necesitamos andar con mascarillas y ya podemos regresar a nuestra vida normal común y corriente como era antes yo de mi punto de vista no me siento contenta al 100% y no me siento segura al salir a la calle sin máscara porque no sé si ella fue porque ya me acostumbré o por el mismo miedo de que como voy al gimnasio casi todos los días y estoy afuera voy a todas partes y unas personas se han vacunado otras no y yo sinceramente yo en este momento no me siento segura de salir para la calle y estar sin máscara muchas personas ya han ido hace dos días atrás yo fui al gimnasio si tú sabes te checan la presión no la si tienes fiebre y yo dije me van a chequear me dijeron no 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 ya no porque ya cambiaron la ley aquí en la florida ya no tenemos que chequear la presión y ya tenemos que y tampoco a usar máscara si quieres te la puedes quitar yo dije ok y entré al gimnasio casi la mayoría de la gente estaban haciendo ejercicios y más que sin más que a mí me dio un pánico porque ya estaba acostumbrada con la máscara y no me sentí me sentí incómoda al quitarme la no me la quité y fue al gis y seguí en el gimnasio con mi máscara puesta porque ya me acostumbré pero los que se la quieran poner pues enhorabuena las que no se la quieran poner enhorabuena yo si no me siento al cien por ciento no me siento al cien por ciento segura para yo ponerme la máscara para yo no ponerme la máscara todos los lugares que yo voy hasta tal vez hasta dentro de seis meses ocho meses un año cuando todo esto pasa porque dios no quiera en seis meses cuando llegue el invierno vaya a salir otro bicho por ahí y si no es el cob y puede salir otra cosa más porque ahora con todas las cosas que están pasando y con todos los cambios que están pasando para el reseteo para el dos mil y treinta que están haciendo a yo ya no quedó sinceramente muchas cosas y hay muchas personas que van a estar en desacuerdo conmigo y respeto pero ese es mi punto de vista pero por ahora yo no me voy a dar la vacuna hasta si dios quiera cuando yo la necesite yo voy a seguir utilizando mi máscara a pesar de que ya quitaron la restricción de no máscaras y como decir todo regresó a la vida normal común y corriente como era antes de mi punto de vista yo creo que es muy rápido regresar a la vida como teníamos antes todo lo queremos yo también quiero regresar a esa vida como era antes pero yo creo que se toma un poquito más de tiempo y todavía yo creo que no estamos listos puedo estar equivocada porque científica no lo soy doctora no lo soy soy terapista soy usted ya saben todo lo que yo soy pero bueno espero les guste este vídeo le di mi punto de vista acerca de las vacunas de mederma a pfizer si se la quieren poner pónganse la pfizer la moderna que son dos a la johnson no se la recomiendo por lo que le pasó a mi hermana por los otros estatísticas de lo que ha pasado con la johnson y ahora que no será pues quieren poner pues no se la ponga manténganse saludable ejercitando comiendo sano no alcohol no toxinas comiendo saludable pastillas orgánicas haciendo mucho ejercicio y manteniendo está alejado de la multitud de la gente no porque eso ahorita no sabemos lo que puede pasar para el próximo año ya nos cayó esta bomba en el 2020 de que todo el mundo encerrado si ahora no sabemos que puede pasar el próximo año no se olviden de que el receteo ya convenció en el año pasado y estamos del 20 del 20 20 al 20 30 va a ser la mayormente res a population redaction que vendría a ser como la reducción de la población la marca se puede y va a haber muchos cambios y tenemos que estar muy fuertes todos nosotros siempre positivos alegres y con dios y con el universo siempre con nosotros porque la la verdad y la luz siempre sale siempre ganan la maldad nunca ganan pero bueno este es mi punto de vista acerca de esas tres cositas que les quería decir que las tenía guardadas acerca de las tres vacunas eso sí yo todavía no estoy lista para salir al mercado al gimnasio hacer mis cosas sin máscara yo me voy a seguir poniendo mi máscara voy a seguir haciendo las cosas como como la seguía haciendo por unos seis meses unos ocho meses hasta el final del año dios no quiera que esto se vuelva a repetir porque nadie queremos pasar por lo que hemos pasado bueno mis chicos mis amigos mis hermanitas de todas partes aquí estoy yo ya como ya me ven toda chivoltrufia con la trencita y los monitos de hecho un desastre porque he estado ahí estudiando todo el día y espero les haya gustado mi vídeo que puse temprano acerca de lo que a que el poquito de chismecito pero de vez en cuando voy a poner vídeos así del punto de vista de lo que yo creo acerca como tengo el background de a de terapista y trabajadora social puedo meter un poquito de lo que yo pienso acerca de la medicina por lo que ese trabaje muchos años va al departamento de salud aquí en bravo county en la florida de todas maneras se los agradezco de mucho corazón espero les guste mi vídeo le den mi like se suscriban a mi canal lo compartan si quieren y no se olviden de que ese es mi punto de vista yo respeto su punto de vista y si tienen algún comentario lo pueden dejar ahí en mi en ahí abajito en los comentarios cualquier cosa que ustedes quieran saber y aquí estoy para servirles como les digo una vez más siempre estoy aquí para servirles su querida amiga suma clima vida nutrición y más y como siempre les digo que dios me los bendiga que el universo les dé muchas bendiciones a todos ustedes y como siempre namasté mi alma saluda la tuya mil besos a todos gracias por estar aquí conmigo escucharme good night